...participaron en varios delitos. Dos de los integrantes de la banda involucrada en el atraco a esta pizzería... ...serían también responsables del atraco a una librería en La Guardia. Dos de los cinco aprendidos, que recientemente fueron detenidos por el grupo GICES de la policía... ...acusados de ser los responsables de disparar y matar a un joven de 16 años el pasado fin de semana... ...fueron reconocidos por las víctimas de un atraco perpetrado en el municipio de La Guardia. Ya se tiene identificado a estas personas que habían participado en el robo grabado... ...en el cual se había realizado en una librería... ...donde habían procedido a sustraer dinero utilizando un arma de juego. De acuerdo a la versión del fiscal que lleva adelante las investigaciones... ...los aprendidos, que fueron identificados como Frank Rodríguez López, Álex el Vox Ponja... ...y Osman Medina Reyes, Álex el Caracha, serían los responsables de atracar a una librería... ...utilizando un arma de fuego. ¿Cuántos son los identificados? Bueno, hasta el momento se tiene dos personas identificadas... ...como también la participación de otras personas que habían dado este hecho. En las próximas horas, los principales sospechosos deberán responder por otros 15 delitos... ...para luego pasar al municipio de La Guardia y ser procesado por el presente caso.